Luego de ya varios meses que lleva el plantón rotativo magisterial en el Zócalo Capitalino, así como la presencia de los vendedores ambulantes, el secretario de Turismo del municipio de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz Morales, señaló que los visitantes nacionales y extranjeros tienen pleno conocimiento que en Oaxaca se respeta el derecho a la libre expresión, por lo que no afecta a la afluencia turística del Estado, rico en cultura y gastronomía. Además señaló que se están realizando los preparativos para las actividades durante la Semana Santa, donde Oaxaca será digno anfitrión del turismo local, nacional e internacional. Desde la Samaritana, el altar de Dolores y cada una de las distintas actividades que se realizan en esos 40 días y ya propiamente lo que es la Semana Santa, pues las actividades ya las anunciaremos, estamos trabajando ya ahorita en la cercanía con distintas agrupaciones para ver que se puede enriquecer la posesión del silencio que se va a hacer este año con una mayor participación y que tengamos una mayor devoción. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.